Si hablamos de liberación espiritual hablamos de liberación del alma en su naturaleza caída Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo nuestro espíritu es regenerado Cuando venimos al conocimiento del Señor Jesús el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu Y a partir de ese momento el Señor coloca una gran responsabilidad en cada uno de nosotros Lo que es la salvación del alma Amén No hay fuerza espiritual demoníaca que pueda impedir que una persona venga al encuentro de Jesús de Nazaret El Señor es más fuerte y la persona si tiene su corazón dispuesto Ha de poder venir a los pies de Jesucristo El enemigo está suelto porque Dios lo permite Satanás y sus ejércitos de ángeles caídos están sueltos porque Dios así lo permite Porque de esa manera somos perfeccionados De esa manera somos templados De esa manera conocemos la verdad De esa manera nosotros podemos escoger entre el bien y el mal Amén Por eso es necesario que tú descubras esta palabra Hay otro detalle que la Biblia nos enseña y está en Romanos en el capítulo 8 el verso 26 y 27 Que nos habla de los gemidos indecibles Aparte de las lenguas las cuales hablamos por el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu Están los gemidos los gemidos indecibles Esos gemidos indecibles que salen de nuestros labios Cuando disponemos nuestros corazones a interceder a hacer guerra espiritual Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura En otras palabras estaba hablando y le estaba diciendo pon una olla grande Amén Pon una olla grande Esa olla grande Es para todo el mundo Amén Ese potaje Es el Evangelio completo